Bien, ahora tenemos una comunicación vía Zoom con un estudiante de Derecho de la UBA, Facundo Pérez. Facundo Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, te habla, te saluda Edgar Castillo de acá de la Columna Nueva de Salta. Hola Edgar, ¿se escucha? ¿Me escuchó? Se escucha perfectamente, como si estuviese acá con nosotros, acá en vivo. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ahí Facundo Pérez, le comentamos a nuestra teleaudiencia, a nuestro público, que Facundo Pérez saltó al estrellato con un video que él grabó y por su parecido, como lo ven ahí, parecido físico a Néstor Kirchner cuando era joven, por supuesto, cuando era adolescente, prácticamente adolescente. Así que debido a ese parecido físico y debido a ese video que él grabó, se viralizó y bueno, nosotros tuvimos la suerte de encontrarlo. Y queremos preguntarle, ¿cómo vives este momento, Facundo, vos como militante peronista y militante cristinista? Lo digo, la verdad, como una locura por todas las cosas que vienen pasando esta semana. Vengo, por ejemplo, de la casa de Cristina, de hacer la vigilia. Allá también se vive muchísimo amor. No sé si se escucha. Sí, sí, perfectamente. Ok, porque a mí se me tildó un poco la imagen, pero vengo de allá, de la vigilia con la casa de Cristina. Se ve mucho amor, la verdad es que mucho acompañamiento ahí de los compañeros bancando ahí a la jefa en este momento tan complicado. Tan complicado, en realidad, no sé si para Cristina, si para los jueces macristas y para los fiscales que pisaron el palito, ¿no? Como se dice, y lo que hicieron fue unificar al movimiento nacional y popular atrás del CFK y bancándola. Y eso es lo que lograron los jueces macristas con esta persecución hacia nuestra líder, hacia nuestra conductora. Facundo, ¿y a vos qué te parece, te favorece el hecho de que tengas un parecido a Néstor Kirchner? Hace rato igual me lo vienen diciendo, ahora que igualmente se hizo mucho más viral. Mucho más, claro. A mí me encanta, la verdad. En Twitter mucha gente me dijo, ¿cómo podés agradecer a alguien que dice que te pareces a Néstor? No te están diciendo nada lindo. Mucha gente me lo criticó, pero claramente, si sos gorila no te va a gustar nada. Yo que soy peronista y que admiro a Néstor Kirchner, de que soy muy chiquito. Mi admiración es tan grande por él que que me digan que yo me parezco, aunque sea en lo físico, para mí sí es un halago. Muy bien, Facundo, muchas gracias. Tenemos poco tiempo, así que vamos a estar en contacto en los próximos días. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo para Salta, desde acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto finalizado, la columna NOA, nos encontraremos el próximo viernes. El próximo viernes con la entrevista completa a Adela Portal, a quien le prometimos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.